Inés Montano para Eres Hispánica De nuevo estamos aquí en Val de Murillo porque hoy es el segundo festejo de la feria que se acaba mañana con una navillada pero hoy toca un festejo importante es un mano a mano entre Diego Urdiales y Juan Ortega y claro que no podemos olvidarnos de la tarde de toros ayer porque ha sido una tarde muy interesante el triunfador Miguel Ángel Pereira salió por la Puerta Grande cortando tres orejas a sus dos contrarios y lo más interesante, ha hecho unas falenas magníficas mostrando su sabiduría, mostrando que está en uno de los mejores momentos pero lo inolvidable de su actuación fueron los tercios de banderillas Curro Javier y Javier Ambel realizaron un tercio precioso en el segundo toro sobre todo Curro Javier fue capaz de poner al toro en suerte con tres capotazos para tres paras de banderillas impresionantes, muy muy, vamos, los toreros de plata se hicieron de oro una maravilla ¿Qué destacamos de Cayetano Rivera? la elegancia, la belleza y además pues su sentido, ¿no? de la línea que ha sido preciosa y las falenas muy medidas con los paces de arte, de mucho arte si había algunos desajustes, pues para los puristas podría ser pero sus paces son irrepetibles y Ginés Marín que ha sido, que no ha cosechado nada solamente el silencio en esta tarde la tarde de ayer pues ha andado un poco desajustado sobre todo en su segundo el toro no supo ganarle el terreno al toro es decir, el toro iba mandando pero bien, Ginés Marín lo hizo también bastante bien vamos a esperar que mejoren su próximo festejo con lo cual a ver que nos ha reparado suerte hoy muchísimas gracias